Hola a la Embajada Americana, mi nombre es Jocelyn María Albanés y me gustaría muchísimo aprender inglés. Estuve estudiando medicina y dentro de muy pocos años la mayoría de libros que voy a utilizar son en este idioma y me gustaría estar preparada para esta etapa de mi vida. También sé que el inglés es parte fundamental para crecer personal y laboralmente hablando y me gustaría que me dieran esa oportunidad. Muchísimas gracias.